En Palacio Conín, el gobernador del estado Francisco Domínguez Servién llevó a cabo la presentación de la Estrategia de Política Social a través del programa denominado Hombro con Hombro, que tiene por objetivo abatir la pobreza y la desigualdad social. En su mensaje, Domínguez Servién explicó que este programa social contiene estrategias y líneas de acción en Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el cual se basa en tres ejes de acción. Uno, generar condiciones para que las personas y familias queretanas realicen un ejercicio efectivo de sus derechos sociales y que accedan a mejores oportunidades de empleo y desarrollo. Seremos capaces de entender que sin justicia social no hay desarrollo posible. Su inclusión de desarrollo no es una concepción de la sociedad y mucho menos una medalla de la sociedad. Es nuestra obligación, es su derecho. Promover el desarrollo integral de las comunidades más desfavorecidas del estado y generar una mayor corresponsabilidad y participación social de la población. Fomentar la inclusión de los diferentes sectores de la población que se encuentran en desventaja social, ya sea por género, edad, condición física o situación legal o social. En este marco, Domínguez Servién garantizó que el programa Hombro con Hombro contará con mecanismos eficientes de evaluación y transparencia, para dar certeza sobre la ejecución de cada peso invertido. Además, afirmó que habrá padrones transparentes y a la vista de todos, así como parámetros de evaluación para dar a conocer cuál es el impacto real de este ejercicio. ¿Dónde están y en qué región de nuestros estados se encuentran las principales necesidades? Contaremos con padrones transparentes a la vista de todos y también parámetros de evaluación en donde se vea cuál es el impacto real que está teniendo el ejercicio del presupuesto dirigido a abatir las carencias. El gobernador del estado convocó a liderazgos empresariales, actores políticos y sociales y a los ciudadanos abatir las carencias de los que menos tienen, así como trabajar en una sola dirección a que cada año sean malos ciudadanos que ingresen al desarrollo y tengan sus derechos fundamentales, y que cada día sean malos ciudadanos que participen y se generan las condiciones de mayor inclusión y desarrollo. Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Agustín Durantes Lamberri, destacó que trabajarán con pasión y emoción social para servir a Querétaro, pues sostuvo que están obligados a disminuir la desigualdad que hoy existe. Informó que el programa Hombro con Hombro cuenta con un presupuesto para este año de entre los 800 y mil millones de pesos, entre recursos federales y estatales. Con información de André Martínez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Gracias! ¡Gracias!